Académicos e investigadores de Chile y el exterior se congregaron en el primer Congreso Internacional de Educación e Interculturalidad convocado por la Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad, RIEDI, que integra el Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la UVB, un concepto cada vez más presente en los distintos niveles del sistema educacional. La interculturalidad nace cuando ya tenemos culturas distintas dentro de una institución, en este caso de la universidad, y nosotros que estamos muy ligados al pueblo mapuche, por lo tanto tenemos que trabajar en conjunto, respetando sus formas de vida, sus costumbres, su lengua, que es lo más importante para nosotros, y también la nuestra. Entonces ahí nace lo que tiene que ver con interculturalidad. Sobre el concepto existen diversas aproximaciones que hacen patente el desafío para los profesores, cual es establecer una relación entre saberes escolares y los saberes propios de los niños de culturas diferentes. En una perspectiva mucho más global, pensamos que la educación intercultural, debemos pensarla para todos los niños, sean indígenas o no indígenas, y quizás con mayor énfasis en niños que no son indígenas, puesto que la interculturalidad necesita que los sujetos conozcan la otra cultura, los sujetos que tienen cultura diferente, y de esa forma desarrollar a futuro relaciones interculturales mucho más armoniosas. Ciertamente, los académicos también reconocen que la interculturalidad no debe limitarse o confundirse con una perspectiva netamente folclórica, pues se trata de un concepto transversal. En algunos sectores y en algunas partes del país se ha ido tomando como algo folclórico, y la idea es que esto sea algo transversal y que en el tiempo se ha llevado a la malla curricular, tal como se ha hecho ahora el primer paso que es obligatorio el sector de lengua indígena en aquellas comunidades que tienen más del 20% de los alumnos que pertenecen a un pueblo determinado. El Congreso tuvo como propósito central generar espacios de reflexión y análisis en torno a la educación y la interculturalidad, para intercambiar experiencias y conocimientos que permitan una vinculación recíproca con los pueblos de Chile y Latinoamérica, reconociendo el valor de su sabiduría ancestral y conocimientos desde un diálogo de saberes.